Amelia Alcántara denunció este domingo que está siendo víctima de extorsión con fotos íntimas que le fueron robadas Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje Hago esta publicación porque estoy siendo víctima de extorsión por unas fotos íntimas mías que evidentemente fueran hurtadas Esta extorsión ya se encuentra en manos de las autoridades Y todo el que se preste para publicarlas y usar estas imágenes mías sin mi autorización y evidentemente íntimas Prestándose a tal bajeza se enfrentará a las consecuencias que las leyes establecen a estos fines No me dejaré presionar ni extorsionar de nadie Nos veremos en la justicia No cojo presión Posteó Amelia en su cuenta de Instagram El desconocido se comunicó con ella para darle la voz de alerta Y a cambio le pidió dinero para que estas no fueran difundidas La panelista del programa Sin Filtro Radio Show Explicó que ya llevó la denuncia a las autoridades pertinentes Gracias por estar aquí Le invitamos a suscribirse a nuestro canal Para que se mantenga informado de los últimos acontecimientos a nivel mundial Muchas gracias